El presidente Roosevelt viajó en el tren Santiago-Puerto Plata. Franklin Delano Roosevelt, el presidente número 32 de Estados Unidos quien fuera presidente desde el año 1933 hasta el 1945, y durante la Segunda Guerra Mundial, viajó en uno de los trenes del ferrocarril central dominicano inaugurado por el presidente Ulises Gero alias Lilis el 16 de agosto del 1897 y contemplaba en el trayecto los hermosos paisajes ibaeños. Delano Roosevelt en los tiempos de la invasión norteamericana hacia la República Dominicana en el periodo 1916 hasta el 1924, fungía como subsecretario de la Marina de Guerra de Estados Unidos y admiraba la ingeniosidad del dominicano, por eso confesó que era la primera vez que viajaba en un tren de gomas cuadradas, queriendo significar que el trayecto que cubría el tren de Santiago-Puerto Plata existía una peligrosa pendiente en la que una cremallera que consistía en un dispositivo mecánico. Ayudaba a la locomotora a subir exitosamente a la misma. Texto de Rafael Aguilera Abreu Texto de Rafael Aguilera Abreu Texto de Rafael Aguilera Abreu